Como el radiante sol arde mi corazón En cada palpita, tú me haces suspirar En tu profundidad, te quiero sumergir Te quiero adorar, por lo que has hecho en mí Jesús me ha miro, mi salvación Eres motivo de mi canción Es convertido en mi pasión Rey infinito A ti me rindo Dueño de mi corazón De un eterno salvador Rey infinito Como el radiante sol arde mi corazón En cada palpita, tú me haces suspirar Jesús mi amigo, mi salvación Eres motivo de mi canción Te has convertido en mi pasión Oh 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 Rey infinito A ti me rindo Dueño de mi corazón Tú mi eterno salvador Rey asombroso Fuerte y glorioso Dueño de mi corazón Tu vientre lo salvador De mi infinito De mi infinito Inabocarme, inexplicarme Prima que suoso eres tu asunto Inabocarme, inexplicarme Prima que suoso eres tu asunto De mi infinito A ti me vengo Dueño de mi corazón Dueño de mi corazón De mi infinito